Ma, ¿qué piensas de la canción que te dedicó Sonia? Ay, pues no sé. ¿Qué piensas, ma? Es algo que no se puede explicar. ¿Verdad que quieres llorar? Sí. Eres para mí, una grande ilusión, la verdadera razón por la que canto esta canción. Eres para mí, eres más que una mujer, eres la rosa. ¿Qué me dio mi Dios? Eres para mí, el sol en medio de mi tormenta. Son tus consejos, los que me alientan. Eres tú, mi mejor amiga. Eres tú, mi consejera. Eres tú, mi madre. Madre, madrecita, perdóname por los desvelos que te causé. Mi rebeldía te causó dolor y aún así siempre me diste tu amor. Madre, madrecita, perdóname por el amor. Madre, madrecita, perdóname por los desvelos que te causé. Mi rebeldía te causó dolor y aún así siempre me diste alegría. Madre, madrecita, madrecita, madre, madrecita, perdóname por los desvelos que te causé. Mi rebeldía te causó dolor Y aún así siempre me diste tu amor Siempre me diste alegría